La manifestación que protagonizaron cerca de 50 naranjitas del organismo operador del servicio de limpia terminó con un saldo de 16 personas detenidas. Esto luego de que vandalizaron las oficinas de la Junta de Reclutamiento del Sindicato Ignacio Zaragoza que está ubicado en la calle 4 Poniente del Centro Histórico. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se entrevistaron con los empleados del lugar quienes señalaron a los manifestantes como responsables de ocasionar daños al interior del inmueble por lo que se procedió a la detención de 9 mujeres y 7 hombres. Y es que a los inconformes se les salió de las manos la manifestación en la que solicitaban el despido del líder del gremio, Salvador Pérez Xilotl, a quien acusaron de realizar despidos injustificados y buscar su permanencia en el sindicato. Tras la trifulca, 5 trabajadores de la Junta de Reclutamiento presentaron cuadros de crisis nerviosa sin embargo su estado de salud se reporta estable. Cabe mencionar que desde hace una semana las Naranjitas mantienen un plantón afuera del Palacio Municipal para exigir la reintegración de 28 de sus compañeras quienes supuestamente fueron despedidas por solicitar un bono navideño.